Aunque no sabemos todo sobre los placeres de los hombres, estamos seguras de que hay algunas cosas que tienen en mente y no se atreven a confesarlos. Te contaremos lo que los hombres no nos suelen pedir en la cama, pero se mueren por hacer. A los hombres les encanta que les abracen, que los miren a los ojos, que le digan lo mucho que los quieren mientras le haces el amor. Hay momentos en que lo único que aspiran es ponerse a tus órdenes, que les domines en la cama y los guíes a la situación. Practicales sexo oral, es algo que supera sus fuerzas. Por eso, si eres innovadora en este aspecto, garantizarás el máximo placer. Ellos, al ver a una mujer masturbándose, siempre se vuelven locos. Hace que su deseo aumente más. Si quieres prolongar este momento, no dejes que él te toque. Déjalo que solo mire hasta que no pueda más y su excitación esté por encima. Dile cosas sucias al oído, sé perversa y verás cómo se excita rápidamente. Un baile erótico, un conjunto de lencería provocativa e insinuaciones sacadas del Kama Sutra, deseará tener sexo salvajemente. Prepárate. Hacer el amor lento, mientras el romanticismo invade el ambiente, les gusta. Pero descontrolar un poquito y pasar el sexo salvaje primitivo es algo que les gusta muchísimo más. Ver porno en pareja les encantará. Lo más seguro es que luego saquen ideas y las pongan en práctica. Una buena forma de hacerles saber que va por buen camino son los gemidos. Por eso se esforzará más y querrá hacerte llegar al cielo. Y por último, los tríos. Es lo más tentador y excitante para un hombre. El tener a dos mujeres para él solo. De hecho, los tríos sexuales son una de las fantasías más deseadas por miles de hombres y mujeres que sueñan con satisfacer sus deseos carnales más extremos. Entente 24, veracidad en la información.